Ya, empieza grabando, mira, lo bajo así, mira, ahí, mira. Cuidado. Trae para acá. Espérate, espérate, papá. Grabé mal, espérate, estoy grabando, él sabrá que yo estoy grabando mal. Mira para esto, yo no tengo ganas de grabar. No sabe caminar atrás, eh, un chiquito, vengan a grabar. Mira. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. y y eso que es lo que hay que hacer y luego de la basura donde en el piso exactamente